Bienvenidos a Xenomenoide Hoy es un día muy especial ya que... Pues ya por fin llevamos, ¿qué será? Unas dos semanas con Zelda Las Lágrimas del Reino en nuestras manos Y no habíamos tenido chance de abrir esta caja que nos llegó desde las lejanas tierras de Japón Es la edición de colección de cabeza de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Esta es la caja de Amazon Esto ni siquiera es parte del juego ni nada oficial Amazon dijo voy a hacer cajitas especiales para mandar su jueguito a mis amigos los nerds intensos de Latinoamérica Y pues ahora vamos a ver que trae esto Y bueno vamos a ver como nos va Porque voy a estar haciendo esta operación completamente solito Es una cajota, si está pesadillo Vamos a descubrir muchas cosas Entre ellas veremos Si contiene El tesoro más importante Por el que se han estado peleando las personas en internet Que es el set de cuchara tenedor De plata Nada de ser de... 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 De níquel De níquel bag Vamos a ver como Viene todo por dentro Vamos a hacer un cortecito Y ahorita regresamos Ahora vamos a abrir el paquete Fue todo un reto y vean nomás Esto todavía es parte de la caja de cartón de Amazon Pero ahí ya viene la amenaza De que se trata De que viene aquí adentro Sus respectivas almohaditas Y uff Esto lo vamos a dejar aparte amigos Porque esa es la pieza cotizada de la que les hablaba Y bueno aquí ya está La edición de colección De The Legend of Zelda The Heroes of the Kingdom En todo su esplendor amigos Ahí podemos ver El tamaño Con el unboxeador oficial de Xenomenoide De este tamaño es Dos unboxeadores y medio Approx Y pues ahora toca Abrirlo amigos Miren este si no trae Un diurexillo Protector Este si viene a pelo Acá por atrás de la caja Podemos ver Uy Un poco de arte Del juego Esto ya este pues Medio que es y medio que no es un spoiler Ya sabemos quien es este papuchón Y todo lo que paso Para que alguna civilización rara Armara estos Jeroglíficos Vamos a sacar Esto Y uy Steel Buster Dice aquí Y vemos otro poco de los jeroglíficos Que vemos justo al inicio del juego Ahí vuelve a poner Zelda Tears of the Kingdom Para que no se nos olvide Que estamos Unboxeando Miren ahí dice Icon Art Que supongo que es La gente que Hizo este coso Lo abrimos Y es otro Es una caja Dentro de otra caja Aquí viene Una notita Supongo que es algo así como que valida Que lo que viene aquí adentro Es lo que es Aquí se lo vamos a dejar A Javi Para que nos haga La Respectiva traducción Seguramente aquí en los comentarios Nos va a estar poniendo Que rayos Dice aquí Seguramente dice Fruits El que lo lea O algo así El otro lado también viene Garantía Supongo No sé Por eso Reprobé mis clases de japonés Con el mismísimo Uy Trae una protección De cartón Y luego trae Una protección Un magneto Súper mamado Ahí dice Otra vez la marca De quien fabricó esto Y pues vamos a desenvolver Nuestro Steel Poster No recuerdo Nunca Haber este Haber visto este tipo De Memorabilia Un póster De metal Como tal ¿Cómo ¿Cómo se exhibe esto? ¿Qué se ¿Qué se hace con esto? Parece una charolita Pero dice Juner Pero pues obviamente No vamos a hacer Esas barbaridades ¿Verdad? Les comentaba Que este es un magneto Que va justamente En la parte de atrás Creo Que Si usamos El poder de De la mano izquierda De Lunk Logramos pegarlo Con cola loca A la parte de atrás De esta belleza Y así quedaría Ahí está Y pues supongo Que es como Para ver Que adherencia Tiene Para pegarlo En alguna Superficie No sé Ahí cuéntenos En los comentarios Si logran descifrarlo Este papelito Se guarda Claro que sí Porque es A collection Amigos Y pues ya Todo lo demás Es cartón Hueco Para hacer volumen Y justificar El precio De esta cosa Mientras avanzábamos Con el unboxing Descubrimos Que el magneto Es para que lo pegues En tu pared Y Que el póster Quede pegado Por magnetismo Al muro Y bueno Aquí tenemos El Juego The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Ya lo tenemos Por acá En su edición Mexicana Con ese Numerito horroroso Ahora En su edición Japonesa Supongo que adentro Ha de venir El cartuchito Sin Mayor Tema Vamos a ver Ahí una toma Comparativa Dejamos este a un lado Este es el buenazo Y abajo Viene su primer Bueno Su steelbook Iba a decir Mi primer steelbook De Nintendo Switch Está bonito Aunque en realidad Yo estas cosas Nunca les he Encontrado Una función En especifico Ahí vemos un poco De Spoiler En gráfica El cual no entiendes Si no es No has jugado El juego Vamos a mantenerlo Así Por si Alguien todavía No llega a esta parte Ahí es donde va El jueguillo Y su bonito detalle No lo vuelvan a hacer De este lado Viene esta cajita Misteriosa Con los Que eran como Pines Que nos enseñaban Hasta ahí En el promo De esta edición Supongo que porque Todo lo demás Era spoiler Aunque en realidad En lo que yo llevo De juego Pues los demás Pines todavía No los entiendo Miren Acá atrás Dice The Lion of Zelda Tears of the Kingdom Les digo Es para que no se te olvide Que juego es Bueno esto está relacionado Con el primer algo Ya les iba a soltar ahí Spoiler salvaje Ahí bueno Vamos a ver los demás Pines Aquí este Adelanten un poco El video Si no quieren ver Que son Manteniendo la magia La magia De Nintendo Son Son cuatro Ahí se cayó La La Mi case Ni modo Son cuatro Me imagino Que deberían De estarnos Diciendo algo Son como Jeroglíficos Ahí Chistoretes Pero Ya no los entiendo Amigos Entonces El spoiler Está safe Aquí Quitamos esta Charolita Charleiro Y ya Pues la última Parte Es este Libro de arte Que no se deja Sacar Ya lo logramos A ver Vamos a hacer Espacio aquí Para poder Maniobrar El libro De mejor manera Aquí Se los Se los Pongo Se los Pongo Que se los Pongo Y pues Es un Es un libro De arte Bastante Gruesecito Digo Todavía Falta Todavía Falta El libro De arte De Dark Horse Las guías Las guías Entonces este es Nuestro primer libro De unos Dos años Yo creo que vamos a estar Coleccionando Libros de Tears of the kingdom Toma Toma todo Mi dinero Nintendo Tómalo Ya Este sí Lo vamos a ojear Rápido Porque En pláticas Con Javi Mario Monkey Cookie Pues llegamos A la La conclusión De que pues Ver este libro De arte Antes de De acabar El juego Pues si está Medio Medio peligroso Entonces pues una ojeadita Más tranquila Ya que Hayamos Terminado El juego Para terminar Amigos La verdadera razón De haber comprado Esta edición De colección Este Los cubiertos Los cubiertos Oficiales Ilianos De Breath of the Wild Vamos a hacerle Unos Close-ups Salvajes A ver si La camarita Aguanta El poder Son Pues este Cubiertos Metálicos Y Ahí dicen The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Vamos a sacar Uno para ver Mejor Estos acabados Pues este Ya tenemos Uno en la mano Efectivamente Esto es de metal El texto El texto Que dice El título Del juego De El mango Está grabado O sea No es una impresión En serigrafía O algo así Si está grabadito Pues está Está bastante Coqueto Digo No sé Si algún día Me voy a echar Una pasta Con esto O un filetito Tampoco no sé Si me voy a echar Mi cereal Con esta cuchara O les voy a terminar Haciendo Un este Unos atriles Para Exhibirlos Ahí en una vitrina Como La persona Mentalmente inestable Que puedo llegar a ser Pero pues Agradece amigos Yo ya he visto Gente Rayándose las vestiduras Pagando O pidiendo Doscientos Quinientos O más Pesos Por Por estos cubiertos El raro Fue este Este no se lo mandaron A todos Casi todos Tuvieron cuchara Porque Nintendo Dijo Toda la gente En el mundo Come cereal Todo el mundo Necesita una cuchara En Japón Como usamos palillos Esta madre Es este Wow Esto es algo especial Fuera de lo común ¿Qué? ¿Qué es? Es un cachivache Y pues ya amigos Esto Fue el unboxing Especial De esta edición De colección De The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Una disculpita Si las tomas Estuvieron un poco Apretadas Pero Esto de grabar Unboxings A una sola mano Está difícil Pero pues ya Nos comí el tiempo Y ya todo el mundo Lo acabó La gente que lo está Jugando en PC Pues ya nos sigue Presumiendo Que está increíble El juego A unos un poco más Haters Haters Este Pero aquí un acercamiento A todas las cositas Que trae esta cosa Nos quedaron a deber El pouch Ahora Nintendo Nos los vendió Aparte Para meter nuestro Nintendo Switch Este Pero hay cucharas Hay cubiertos amigos Dios da Dios quita Que más habrá faltado Un soundtrack Nos quedaron a deber Un soundtrack Supongo que porque Por lo que llevamos Visto ahora Pues mucha de la música Es muy similar Al juego anterior Pues no sé Una figurilla Una monedita Honestamente Sigo teniendo Mis dudas Con este Steel Poster Poster Que es más Poser Y bueno amigos Esto es todo por hoy Vamos a encuadrarnos Ahí estamos Este fue el unboxing De el Game of the Year De este año No es cierto No sé No sé Todavía falta mucho Por ver Pero hasta ahorita Juegazo Juegazo Hartazo Y pues Nos despedimos Presumiendo Aquí este La inversión Más grande De Xenomenoide Hasta ahora Esto fue Xenomenoide Un Xeno unboxing Que ya los teníamos Muy abandonados Pero pues es que Ya no nos llega Nada amigos Esto Fue El unboxing De The Legend of Zelda The Tears of the Kingdom Por si todavía No les quedaba claro Yo soy David Dizzy Ali Y Ya no nos vendan Steelbooks Amigos Porque nos quedamos Con una caja vacía Y eso No es bueno Para el talk Wuuuuh 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 Un Xenomenoide